¿Qué tal gente? Nosotros somos Rapper School, este viernes 22, vamos a estar en Arequipa, en la estación Retro Bar, ya saben. Así es hermanos y hermanas, después de 5 años Rapper School estará compartiendo su música por allá, gracias a sonidos censurados, nos esperamos. Dejente, noble y warrior, el día deportado, este 22 en Arequipa, con Perú, hermanos, prohibido faltar. Vivo mil por horas, lento por la acera, dejo que la gente de mi piensa lo que quiera, yo soy el que siente, yo soy el que vive.